Quiero agregar que en ese juicio también, al diario La Nación, se le inició un juicio por hacer apología del delito por Jaime Schmael, por defender a Jaime Schmael, que es el diario La Nación, y que además todos estos expedientes se mandaron a la causa de comer prensa, por eso está tan nervioso, porque Cristina cuando le mandan una, ella les contesta con tres o cuatro, como en el libro de la rural, siempre les tira todo. Y el problema acá, lo que no soportan ellos, es que lo que se acabó con Néstor y con Cristina, cuando subió Néstor y Cristina, se terminó la hipogresía en este país, y la primera vez Néstor que llama a las cosas por su nombre. Entonces, como dice el refrán, a muchos se le cachó la carita y le quedaron los peorines por lados. Entonces, desde Néstor le dijo, ¿qué te pasa a Clarín? Se terminó todo, acá no hay un cuento de aire, entonces ellos no lo van a tolerar, no le van a dar respiro a Cristina. Pero Cristina está totalmente convencida y está totalmente preparada para dar batalla. Por supuesto, nosotros la tenemos la duda, pero no es tan fácil soplar y hacer montillas para dejar a los excluidos de la cuera. Es un laburo muy grande, pero todos los días están, las 24 horas del día están conspirando. Pero Cristina lo sabe y lo sabe mejor que nosotros. Entonces, nosotros debemos estar atentos para hacer, militar con ella y apoyarla.